Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Los Nuevos Mutantes. Los Nuevos Mutantes es una película dirigida por Josh Bond y es un cómic creado por el escritor Chris Claremont. Esta película es una película que ha pasado por muchas regrabaciones y es una película del estudio Fox y está insertada dentro del universo de las películas de los X-Men. Bien, esta película es una película que ha estado teñida por la polémica y es una película en la cual se nota que la revisieron completa y es una película que tú, si te das cuenta los trailers y a la edición de la película, tú te das cuenta las masivas regrabaciones que tuvo. Es una película la cual a mí me entretuvo, pero dependiendo del punto de vista en el que el espectador toma esta película es si la película es buena o es mala o es una película regular que se deja ver. A mí la película me entretuvo mucho. Si tú te la tomas como una película de terror adolescente, la película se deja ver y es entretenida. Pero si te la tomas como una película de superhéroes, una película basada en la franquicia de los nuevos mutantes, una película que se esperaba mucho de ella, tiene muchas deficiencias. O sea, dependiendo del punto de vista en el que tú lo veas, lo que realmente tú es como aprecias esta película, dependiendo del punto de vista. Antes de empezar las valoraciones de la película, quiero decir que esta película estuvo teñida por la polémica. O sea, cuando el director tenía terminada esta película, se hicieron proyecciones de pruebas y la gente la desaprobó, pero completamente se hicieron muchas versiones de pruebas, muchas ediciones de esta película y cada edición venía con sesiones de rechop. Entonces esta película sufrió mucho con las regrabaciones y la gente en todas la tildó muy mal la película. Entonces el estudio la fue retrasando, la fue retrasando y la retrasó mucho, mucho tiempo. Entonces hasta el mismo Antonio Bandera fue contratado como villano para ver si esta película funcionaba y ni el mismo Antonio Bandera quedó en la edición final. Entonces no se sabe si Antonio Bandera alcanzó a firmar escenas para esta película o no. Entonces eso es como complicado. Otra cosa, esta película tenía escena por crédito, la cual fue eliminada porque como ahora el estudio Fox pasó a ser parte de Disney y el universo de X-Men se terminó, las escenas por crédito fueron eliminadas. Yo las vi hasta el final y no tenía ninguna escena por crédito. Por lo menos en la versión digital que yo compré no tenía escenas por crédito. Entonces la eliminó Disney y la escena por crédito porque esta película, como se terminó el universo de X-Men, quedó ahí como una rara aviso. Esta película yo no la fui a ver al cine porque punto uno acá en Chile los cines están cerrados. Además que yo me dije que no iba a ir al cine porque como soy un enfermo crónico y además vivo con mi padre, tengo que cuidarme de la pandemia y yo decidí no ir al cine hasta que no haya una vacuna, algo para ir seguro a las salas de cine porque los rebrotes y la segunda ola están terribles, chico, entonces aunque hubiera habido cine yo no hubiera ido al cine a ver esta película. Acá en Chile los cines están cerrados y es lo que tienen, no queda otra más que consumir el cine digital. Eso sí, yo todas estas películas las compro y las rento digitalmente, no las veo piratas. Es una forma que tengo yo de apoyar al cine en estos momentos difíciles de la pandemia. Una de las cosas que tú te das cuenta de los masivos rechazos y regrabaciones que tuvo esta película es que cuando tú colocas los trailers y las comparas con la película, claro, y te das cuenta pero perfectamente con tantas regrabaciones que tuvo la película porque cuando tú, en los trailers aparecen escenas que no aparecen en la película, muchas escenas que no aparecen en la película y hay escenas que tienen, en los trailers escenas que tienen una fotografía, una iluminación y después cuando tú ves la película ves la misma escena con otra fotografía y otra iluminación, entonces tú te das cuenta que hubo rechazos. Tú analizas los trailers con la película final y ahí tú te das cuenta perfectamente los constantes regrabaciones y rechazos que tuvo esta película. ¿Es una lástima? Sí, es una lástima. Es una lástima que se haya regrabado tanto y que esta película, por lo menos, hay dos o tres películas diferentes que se pueden hacer con todos los rechazos que se hicieron durante todo este tiempo. También, cuando colocaron, porque contrataron al actor Antonio Banderas, entonces tú no sabes si colocar, porque cuando tú ves esta versión que todos vemos ahora, no aparece Antonio Banderas, entonces no sabemos si él filmó sus escenas o no las filmó, o las colocaron o las dejaron afuera, porque Antonio Banderas no aparece en ningún momento en la película. Y es una pena que se haya dejado afuera tanto material que se filmó y es una pena que no hayamos podido ver la versión original, porque el director George Vaughn dijo que esta era su versión, pero yo no le creo, porque en los trailers salen escenas que no aparecen en esta película. Pasando a la crítica propiamente tal, quiero decir que esta película es buena o es mala, dependiendo del punto de vista en el que tú la veas. Si tú la ves desde el punto de vista de una adaptación del cómic de los nuevos mutantes, no. La película tiene seria deficiencia. Si tú la ves como una película de terror, de horror, también tiene mucha deficiencia. Pero si tú la ves como una película para pasar el rato, livianita, o la analizas como película, sí, te puede llegar a entretener a mí mientras tuvo esta película. No es el desastre absoluto que dicen mis colegas, porque si tú ves críticas en YouTube, todos mis colegas la están basureando a la película. Y no, esta película es entretenida y se deja ver. Se deja ver esta película. No es el desastre absoluto que dicen mis colegas. Empezando a las valoraciones, quiero decir que esta película, analizada como una obra literaria, una obra basada en una obra literaria del cómic de Cliff Claremont, claramente queda mucha en desventaja, porque en esta película le cambiaron la etnia y le hicieron un lavado a los personajes. Una de las cosas que dijo Cliff Claremont, que le habían cambiado la etnia a los personajes y lo habían blanqueado. Y en eso tiene toda la razón. Entonces, si tú ves que esta historia es una historia totalmente libre, que se tomaron muchas lealtades con respecto al material original, quiero decir que si tú la analizas desde ese punto de vista, sí, la película tiene muchas deficiencias en ese sentido. En el sentido de como una película de superhéroes y como una película de los nuevos mutantes, tiene muchas deficiencias y por ese lado yo puedo entender las malas críticas. Ahora, con respecto al terror, y si tú la analizas como una película de terror, también tiene muchas deficiencias con respecto al cine de terror, propiamente tal. Pero si tú la analizas como una película de aventuras, como película, como película de aventuras, de ver cómo estos chicos sobreviven a los que les pasa, es una película muy, muy entretenida. A mí me trató mucho. La película tiene momentos muy buenos. La película, por momentos, está muy bien actuada, está muy bien guiada. Los momentos también. Es una película que se nota que en los rechazos lograron los objetivos de tener una película que se dejara ver. A mí esta película me trató mucho la relación entre los personajes, me trató mucho la acción, me trató mucho los momentos de cada personaje, me trató mucho los momentos de terror, de miedo. A mí eso sí es una película que no está tan mal, como dicen mis colegas. La película tiene momentos muy buenos, tiene un desarrollo muy bueno, personajes carismáticos, algunos sustos y algunas cosas están muy bien. Y creo que esta película no es el desastre absoluto que decían mis colegas. A mí esta película me entretuvo mucho y creo que es una película de aventuras y con toques de terror y suspenso que se deja ver y que está muy bien. A mí esta película me gustó mucho. Creo que es una película muy entretenida, que los sustos están bien puestos, el desarrollo de los personajes está bien, los chicos todas muy bien. Y creo que es una película que se deja ver. A mí esta película me gustó mucho. La atmósfera, la atmósfera por momentos también está muy bien. Está muy bien. A pesar de todos los rechazos, a pesar de todo lo que pasó, a pesar del presupuesto pequeño que tenían, lo supieron hacer y lo hicieron bastante bien. Lo que sí da un poco de pena que no vamos a ver a estos actores en una nueva película porque este universo se termina, pero sí es una película que se deja ver, entretenida, y a mí, en lo personal, me pasé un rato agradable mirando esta película. Pues bien, si les gustó esta review, pulgares para arriba, hay un botón para suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Chao, que les vaya bien. Chao, que les vaya bien.